Noti Vélez estuvo presente en Sarandí para vivir lo que fue el empate en cero entre Arsenal y Vélez. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino no hicieron un buen partido, continúan sin ganar en la Copa de la Liga en lo que fueron las últimas 5 fechas y tuvo las chances más claras para poder abrir el marcador solamente en los primeros 5 minutos del partido, cuando a los 3 minutos Lucas Hanzo desvió un remate por arriba del travesaño y 2 minutos más tarde Castro, el juvenil del Fortín, impactó un cabezazo en el poste izquierdo del arquero de Arsenal. A partir de ese momento, si bien Vélez tuvo el 66% de la posesión del balón, no doblegó a Arsenal en ningún momento del partido ni tampoco pudo inquietar a la defensa con los 5 cambios que realizó Mauricio Pellegrino, ingresando Cáceres, Fernández, Insuba, Boussat y el juvenil Osorio. Así todo, la defensa de Arsenal mantuvo un esquema conservador que en ningún momento la delantera del Fortín pudo romper. De esta forma, Vélez termina con un nuevo empate y en la próxima fecha va a visitar a Argentinos Juniors. En cuanto al entrenador del Fortín, habló en conferencia de prensa y Mariana Rodríguez Nimo le realizó la siguiente pregunta. Hola Mauricio, acá. Te hago dos preguntas. Una, para arrancar, ¿qué análisis haces del encuentro? Y segundo, saber más particular, pero ¿cómo ves al grupo, no? Cuando se intenta, se intenta y los resultados no terminan dándose. Obviamente que el vestuario está muy dolido. Hay un silencio total y mucha bronca. Bueno, porque cada jornada va pasando y uno no tiene los resultados que quiere y los primeros que nos golpean a nosotros. Es el momento de estar unidos, de trabajar, de afrontar la situación, aceptar la realidad. Y bueno, creo que siempre cada jornada, bueno, el equipo va dando el pequeño paso que no nos alcanza como para sumarle a tres, para poder posicionarnos lo mejor. Eso es el primer aspecto. El partido de hoy creo que hemos tenido 25 minutos iniciales muy buenos, que han sido los mejores de partido, con situaciones que, bueno, que no pudimos abrir el marcador para que se presente a otro encuentro. Después el rival fuimos entrando en su juego, de juego directo, o sea, que levanta, corre. Nos faltó tener más madurez en algunos aspectos para leer en el juego que entraba el rival. Creo que el peor momento ha sido el inicio, la segunda parte, que había un poco de confusión hasta los cambios. Le han dado otro aire y otra vez hemos terminado mejor. Hemos tenido un buen principio, al final hemos terminado bien, pero bueno, no me ha alcanzado como para doblegar al adversario. En la realidad es el sexto partido, bueno, nos quedaron ocho encuentros y bueno, a pensar en el siguiente y a tratar cada vez con más urgencia, buscar ese triunfo que nos vayan buscando hacia arriba. Estas fueron las noticias destacadas del día en el club atlético Vélez Arfiel. Esto fue Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a nuestro video y seguirnos en las redes sociales. Chau, hasta mañana. Noti Vélez. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video